¡Hola hermosa familia! Bienvenidos a otro video. Hoy es día lunes. Ya entraron las niñas a la escuela y pues estoy en esto planchando los uniformes y haciendo lonche para ya llevarlas a la escuela. Yo ya me estoy preparando. Bueno, ya estoy planchando mi uniforme para ya irme. Yo voy a dejar a las niñas. Me duele mucho la cabeza porque me puse a lavar a decir. Todas las garras que tenía, no dejé ni una. Dije, tengo que acabar de lavar. Este, y acabé a las 3 de la mañana. Me dormí a las 4, no me podía dormir. Y el niño anda malito de la panza y anda bien chillón, bien chillón. Y ayer trabajé. Ayer trabajé y fui con una tía, salió una laseada. Y el niño igual andaba bien la tosillo en la noche. Y como dicen, dormí pero no descansé. Pues ya la llevé a la escuela y... Y ahorita ya me voy a cambiar para... Para irme. Ya llegué a mi casa, pero ya nos vamos porque voy a llevar al niño al doctor. Ay, ahorita les grabo. Ya viene. Yo también. Hola. Bonito. Bonito. Venimos al doctor, al pediatra, porque el niño desde ayer, bueno, ya tiene más de 2, 3 semanas que decía que le derrola el estómago. Y le decía, ay, ay, y le decía, te duele, ya sé, sí. Pero nada más, no se quejaba de nada más ni tenía diarrea ni nada. Y desde ayer, este, trae diarrea, no trae temperatura, pero anda bien la tosillo. Y a mí lo que me preocupa es que se me vaya a deshidratar, como no sé si se acuerdan que una vez me lo internaron en el seguro por eso. Entonces, no sé si sea infección o sea por la leche, porque, pues ya le estaba dando de la liconza en polvo. Este, una compañera me vendió de esa leche, porque ya tiene. Y me vendió en polvo. Y, pues ya, la económica es la leche. Y yo dije, bueno, pues ya el niño ya tiene 3 años, ya no toma leche especial, como la que tomó para el reflujo. No sé, nada, ya no tiene reflujo, ya otro tipo de leche complementaria, pues no. Pero, pues yo pienso que eso le hizo un año, espero que sea eso y no sea otra cosa. Este, pero sí quería traerlo por eso y porque decía mi hermano que la popo era como oscura, como casi oscuro, como si fuera sangre, así ya, como les diré. Cuando es del tracto digestivo y la popo está así oscura, cuando es ya del recto, pues es sangre fresca. Y, pues eso tenía miedo de que no fuera a tener algo así. Y dije, no, pues tengo que llevarlo, tengo que llevarlo al doctor porque, pues no, no quiero que pase otra cosa más grave. Con la salud no se juega y aparte me da, no sé qué, que se me enferme, ¿no? Me da mucha, mucha desesperación de que se me enferme. Pues ahorita con gastos y todo, de la fiesta, pero pues no, así es esto. Y a ver, ahorita que nos dicen la doctora, la estoy esperando porque no está. Me imagino que, pues trabaja creo que en el hospital, entonces yo creo que deben ir en camino a ver si no se tarda. Ya, Aniel, se me pasó a grabar con... Voy, voy, voy. Me pasó a grabar cuando estábamos con la pediatra y luego nos alcanzó una tía porque nos vio que estábamos allá afuera esperando. Y ya nos dio un ray, nos trajo. Hice el video de en vivo y ya les di de cenar. Y este niño no se quiere dormir, pero yo le digo que ya se va a dormir porque ya pasó de las 12. Yo ya tengo mucho sueño, no... No, este... 3.7. Espero y a ver si no me duermo. Quiero que se duerma el primero para hacer lo que tengo que hacer porque no me deja. A ver, mi amor. La tapadera, ¿dónde está? Acá. Bravo. Bravo. 7, 8, 9 hasta el 5. Ay, qué niño tan bonito. Que se toma toda la medicina. Y ya se va a dormir. Va a soñar con los angelitos. Le dio de medicamento sinuberase, flugenose y libertrim. Y este, pues dijo que trae parásito, no es por la leche. Dijo que, que tiene un parásito, amibas o bacterias. Gracias a Dios no tiene temperatura, no trae vómito. Entonces, pues esperemos que de ahí no pase. Ya le compré su suero, ya se tomó un poco. Mañana espero que, pues ya se lo acabe para comprarle otro y no se me vaya a deshidratar. Ya es el siguiente día y, pues en la noche no hice nada. Según yo iba a dormir al niño, pero yo me dormí también con él. Entonces ya no hice nada y me levanté temprano para lavar los trastes y dejar la comida hecha. Ahí lo que se escucha, pues era una alarma de la bicicleta de mi hermano. Y se le descompuso y así estaba suena y suena y suena. Y, pues ya que acabé de lavar los trastes, me voy a poner a hacer espagueti chino. Esta verdura la compré ayer. Y compré, pues el brócoli. Miren qué bonito está, así verdecito. Y compré estas zanahorias. Entonces, ya tengo listo el espagueti ya cocido. Y voy a partir, pues yo creo que la mitad del brócoli, voy a partir así los arbolitos chiquitos. Yo sí los pongo a cocer, hay gente que no los pone a cocer para hacerlo así, estilo chino. Pero yo sí lo pongo, no completamente todo cocido, pero sí lo pongo a hervir. Y las zanahorias también. También le he hecho pimiento morrón, pero hoy no tengo pimiento morrón. Y le voy a poner un poco de cebolla. ¡Gracias! 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 Les quiero mostrar qué fue lo que compré, pues ya para este inicio a clases. Este mandado lo pedí desde antier y llegó ayer. Entonces ya algunas cosas ya no existen. Y el ticket no lo encuentro, entonces voy a entrar a la aplicación y les voy a poner ahí cuántos lo que gasté. Pero, miren, hay estas libretas que son este... ¡Ay, miren! Esto está doblado. Cuadro grande, no había de raya, pero pues estas son para mía. Estas le encargaron a mía. Fueron cinco libretas. Les digo, les voy a poner los precios porque no hay yo el ticket. Y compré, pues, un pan bimbo para los lonches porque esta semana anda de mañana. Una mayonesa. Esta mayonesa creo que estaba en $75 con esta de regalo. Está grandota, $890. Un papel aluminio de, ¿sabe cuántos metros? 15 metros. Igual para los lonches. Una de pinol para el baño. De este también a mí le pidieron y se me olvidó pedir otro, pero este es para la escuela también. Una lata de chiles jalapeños, una lata de rajas, una lata de adobados. Sopas de estas con varias sopas. No sé cuántas sopas son, pero pedí varias porque ya no tenía nada de sopas. Y espagueti, pues, esto lo pedí para la cita del niño. Este, es de 500 gramos. Como estaban en oferta, por eso pedí de estas. Y, pues, creo que mi mamá va a ocupar lo que son como 7 kilos de espaguetis, por eso compré muchas. Y también, pues, ya les pidieron el kit de limpieza cada uno. Entonces lleva cloro, lleva un desinfectante, pero ahí tengo otro. Pidieron también jabones de estos para manos, por este me lo mandaron abierto. Este, le eché de esta de Gret Balwe, que de esta fueron 8. También estaban en promoción en línea. De estos fueron 2, pero ayer que limpiaron ya me abrieron uno, entonces voy a tener que comprar otro. Y están en 20 pesos por dos. Cada uno a 20 si compras dos, por eso compras dos. Pero les pidieron de un litro nada más. Y de esta leche ya la había comprado al niño. Y aunque les dije que estaba malito, la doctora dijo que ya le puedo dar leche de cartón, que ya no es necesario que compre en polvo, pero esta ya la había pedido. Entonces me dijo que no le diera leche entera, que le diera deslactosada. Y ya cuando me iban a traer el pedido, que me confirmaron que estaba todo, les dije, me pueden agregar dos de estas deslactosadas y me agregaron dos deslactosadas. Y pues ya esas, pues ya este, son para el niño. Y esta pues se la voy a guardar. Y pues déjenles, enseño acá porque no quiero... Ya para no sacar las cosas. Miren, también les pedí de estos yogures. Acá están, creo que 96, trae 10. Y pues ya nada más esos quedan. Compré fruta, compré una sandía. Ya piqué una parte. Compré esta barra de queso en un rancho, a los que voy a trabajar. En 100 pesos la barra. Yo dije, no, pues está súper bien, porque la barra sí cuesta en 180, 160. No, hombre, no está nada bueno. Sabe horrible. Este, no sé si es porque ya está muy añejo, pero no está nada bueno. No, 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 no me gustó. Ni a las niñas les gustó. Entonces, pues lo voy a dar a mi mamá a ver si... Pues a ver si a ella le gusta. Y si no, pues ni modo, que lo tire. Pero no, me dio un coraje. Porque 100 pesos, dije yo, 100 pesos a la basura. No entiendo por qué. Este, no está bueno. Y miren, pues se ve bien. Se ve bien, pero no me gusta el sabor. Y este, compré fruta, manzanas, pues ya nada más quedan esas. Aquí vuela la fruta. La fruta aquí desaparece. Los plátanos también compré, plátanos ya no hay. Compré dos kilos de tomate, un kilo de limón. Esto fue lo que quedó de verdura, porque ayer le hiciste espagueti con pollo. Entonces esto fue lo que quedó. Y se voy a también compré porque no tenía nada. Y también compré en la horrera una lechuga que está allá atrás. Y compré un yogurt de este griego que estaba también con rebaje. Y uno de esos, Lala, para el niño, porque le gusta mucho de ese. También compré un jamón, pero ¿qué creen? Ayer les eché, pues, lonche, ¿verdad? Ayer les eché sándwich. Y hoy que a Abigail se le ocurre... A Abigail se le ocurre echarle jamón al perro porque no... No allá va a quedarle de comer. Ustedes creen, le echó todo el jamón al perro. Nada más agarré, agarré este, pues sí, para el lonche de ayer y ya. Y lo demás se lo echó al perro. ¿Ustedes creen? Era jamón del food. Ay, me dio un coraje. Andaba olvidando también este. Este también lo pedí, pero... Este... Se quedó allá afuera y no me acordaba hasta ahorita que salí. Pero es para ropa oscura. Este está en $160 y algo. Bien, compré este papel de baño porque les pidieron también cuatro... No, fueron seis los que les pidieron a las chiquillas. Entonces, ese lo compré. Estaba en oferta de $99. Y, pues, dejen, guardo esto. Y yo las dejo porque... Ya se hizo largo el video. Nos vemos en otro video. Bye.